Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra las alcaldesas de la Jagua de Ibirico, Yarcel y Rangel, y el exalcalde de El Paso Cesar, Hidalfo de la Cruz, por presuntas irregularidades en proyectos para la construcción de pavimento, con inversión de los recursos del Sistema General de Regalías, por más de 7 mil millones de pesos. Un hombre que se movilizaba en una motocicleta resultó gravemente herido tras ser impactado por un vehículo de la policía. El hecho se registró en plena zona céntrica de Valledupar. La víctima responde al nombre de Jonathan Padilla. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad. Presten atención a este caso. El señor Andy Tudares puso su moto en venta y para tal fila publicó en sus redes sociales. Una persona de sexo masculino lo contactó con la intención, según él, de comprarla. Llegó hasta su vivienda en compañía de otro hombre y le dijo a Andy que necesitaba verificar que la moto estuviera en buen estado, por lo que le pidió las llaves para dar una vuelta, pero esta persona nunca regresó. Se abaja el mototaxi que dice que su primo en la prueba. Eso fue cuestión de 5 minutos de robo. La probó, regresó de la esquina hasta acá. Luego le dice, bueno, pruébala tú, que tú eres el comprador. Para mí está buena la moto. Bueno, listo, yo la voy a probar. Cuando el man arrancó y es la hora que no llegó, pues. Ya a los 5 minutos le digo, mire, a 5 minutos ya yo estoy creo que como atracado. Ver pasar la vida sin disfrutarla es lo que sufre una persona como consecuencia de un ACV no tratado a tiempo. Ante los síntomas de un ACV, acude a emergencias de inmediato. Un hombre fue herido de un disparo a la altura de la cabeza en el barrio San Antonio de Valledupar, según el reporte de las autoridades minutos antes, había hurtado una motocicleta. La víctima se encuentra en delicado estado de salud en la clínica Santa Isabel. El gobierno lo hacemos mejor. Puso en marcha el Plan Vial Departamental 327 kilómetros del Urbano a lo Rural. Con la construcción de 327 kilómetros, gracias al Plan Vial Departamental. Por medio de un tatuaje sería identificado el cuerpo hallado en avanzado estado de descomposición en la vía Las Marías de Aguachica. Se trataría de una mujer trans conocida como Thalía. El cuerpo fallado el pasado 15 de octubre. Más de 2.000 atletas se dieron citas en dos competencias de talla nacional que se realizó durante el puente festivo en la capital del Cesar. En el río Diluvio, jurisdicción de Mariangola de Valledupar, fallado el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición. El cuerpo fallado por un campesino de la zona quien de inmediato dio aviso a las autoridades. Según el corregidor de Mariangola, Juan Granados, el cuerpo será rescatado en las próximas horas, puesto que debido al nivel del río, las labores se han dificultado. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a seis exgerentes de empresas de servicios públicos de los municipios de El Paso y Bosconia, por presuntamente omitir el pago de energía por más de 12.000 millones de pesos entre 2017 y 2019, que debían cancelar a la empresa electrificadora del Caribe S. Dos muertos deja ataque sicarial registrado en el barrio Obregón de Aguachica. Las víctimas fueron identificadas como Yumer Padilla Trillos y Haider Fernando Nieto González. Un muerto y cuatro heridos dejó múltiple choque en Curumán y César. La tragedia vial se registró la noche del pasado sábado en la vía La Mata-San Roque, donde un choque entre un bus, una motocicleta y dos camiones dejó el saldo de un joven muerto identificado por las autoridades como Steven Leonardo Chogo Solano, de 19 años. En el municipio de Aguachica, César, hirieron a una mujer con arma traumática por robarle una motocicleta. El hecho ocurrió la noche del lunes festivo en el sector conocido como la variante del Cerro de los Chivos. En Valledupar, un hombre de 54 años le puso fin a su vida. La víctima fue identificada como Wilson Barraza Morales, quien residía en el barrio Los Girasoles de la capital del César. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias Un hombre que se movilizaba en una motocicleta resultó gravemente herido tras ser impactado por un vehículo de la policía. El hecho se registró en plena zona céntrica de Valledupar. La víctima responde al nombre de Jonathan Padilla, un barranquillero que sufrió un grave accidente de tránsito que lo tiene hoy postrado en una cama de la unidad de cuidados intensivo UCI de la clínica Erasmo de Valledupar. Según los familiares de la víctima, Padilla se encuentra en delicado estado de salud, puesto que debido al fuerte impacto, tiene comprometido los pulmones y pide cadena de oración. El accidente, que quedó grabado en cámaras de seguridad, ocurrió la mañana de este lunes en el centro de la capital del César, cuando la víctima se desplazaba en su moto y fue impactado por un camión de la policía. En el video se logra percibir cómo Jonathan Padilla tras el impacto voló varios metros hasta caer sobre el espacio peatonal. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del César. Tras luchar por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Alta Complejidad de Valledupar, falleció empleado de Yuma que había sufrido una descarga eléctrica. Se trata de Heriberto Gregorio Castro Orozco, de 37 años, un operario de Yuma que se encontraba en la vía Valledupar-Bosconia, realizando labores de mantenimiento en un poste de alta tensión cuando recibió la descarga, ocasionándole afectaciones en más del 50% de su cuerpo. A pesar que Castro Orozco fue auxiliado por sus compañeros de trabajo y trasladado a un centro médico en donde permaneció desde el pasado 6 de octubre, los galenos, cuando el reloj marcaba a las 3 y 51 de la mañana del lunes festivo, informaron a la familia su deceso. La víctima, que era conocida cariñosamente como Negro y Uriunda del Cope y César, estaba vinculado a dicha compañía hace dos meses. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades pertinentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. ¡No te muevas, Alberto! ¡No te muevas! ¡Mi suerte, papi! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. En Valledupar, un hombre de 54 años le puso fin a su vida. En la Clínica Alta Complejidad del Caribe, falleció un hombre de 52 años que ingirió herbicida por causas aún desconocidas. Wilson Barrasa Morales ingresó el pasado 1 de octubre inicialmente al CDB, pero debido a la gravedad de su estado, fue trasladado a la Clínica Alta Complejidad del Caribe, donde pese a los ingentes esfuerzos de los galenos por salvar su vida, murió a consecuencias de un paro cardiorrespiratorio. Se conoció que el antes mencionado era pensionado y residía en una vivienda en la urbanización Los Girasoles, donde atentó contra su existencia. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo del CTI de la Fiscalía y lo trasladaron a la morgue de la ciudad, donde llevaron a cabo las labores forenses. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. En el río Diluvio, jurisdicción de Mariangola de Valledupar, fue hallado el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición. Al parecer se trata de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien según los habitantes de la zona se encuentra desaparecido hace cuatro días. El hallazgo se produjo la tarde de lunes por habitantes del sector, quienes de inmediato le dieron aviso a las autoridades. Según el corregidor de Mariangola, Juan Carlos Granados, el cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición. Pues sí, ayer en las horas de la tarde recibimos de parte del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, El Diluvio, el señor Eris Montenegro, de que un trabajador de él, de la parcela de él, a orillas del río El Diluvio, había encontrado un cadáver ya en estado de descomposición. Al parecer lleva dos o tres días de estar inmerso en las aguas del río Diluvio. Sí, eso es lo extraño, porque ninguno se ha acercado acá a informar de la desaparición o de que el río se lo llevó. Nada, no tenemos ninguno, hasta ayer, que nos informaron con respecto al suceso que ya te comenté. Río Diluvio, sí, es cerca, arriba de los predios de Molina, de Rodolfo Molina. Es bastante dispensioso esos tipos de caminos con estas lluvias. Me imagino que la policía hoy andrá presencia, porque le corresponde a ellos como principal respondiente, de llegar hasta el sitio donde está el cadáver. El presidente se le recomendó que le dijera al trabajador que tratara de amarrarlo para que el río, como está creciendo nuevamente, los arroyos no se lo fueran a llevar. Presten atención a este caso. El señor Andy Tudares puso su moto en venta y para tal fin la publicó en sus redes sociales. Una persona de sexo masculino lo contactó con la intención, según él, de comprarla. Llegó hasta su vivienda en compañía de otro hombre y le dijo a Andy que necesitaba verificar que la moto estuviera en buen estado, por lo que le pidió las llaves para dar una vuelta, pero esta persona nunca regresó. Bueno, mi caso es que yo tenía la moto en venta por el Facebook. Llegaron dos sujetos a las 5 y 45 para ver la moto. Yo salía acá en el frente de mi casa y le indicó, bueno, sí, esta es la moto. Llegan los dos sujetos, nosotros somos primos, vamos a ver la moto. Yo vengo y le digo, bueno, listo. Se baja el mototaxi que dice que es su primo en la prueba. Eso fue cuestión de 5 minutos de robo. La probó, regresó de la esquina hasta acá. Luego le dice, bueno, pruébala tú, que tú eres el comprador. Para mí está buena la moto. Bueno, listo, yo la voy a probar. Cuando el man arrancó y es la hora que no llegó, pues, ya a los 5 minutos, yo digo, mire, a 5 minutos ya yo estoy creo que como atracado. Voy a llamar a las autoridades y tú no te vas a mover de aquí porque tú eres el responsable porque tú lo trajiste. Él me dice, no, lo que pasa es que yo le hago carreras a él. Mira, él siempre me llama, él vive por los obreros, que tal, tranquilo. Dile, bueno, listo. Las autoridades que hagan su trabajo. Llamé a la policía inmediatamente. Llegó a los 15 minutos. Nos trasladamos al comando del CAI de la plaza de Garrovillo. La moto estuvo retenida por 12 horas para hacer una conciliación ya que él había dicho que era su primo, que era su familiar, para que me cancelara. No hubo un mutuo acuerdo, no hubo nada. Me fui a la fiscalía porque vi que las autoridades de la Policía Nacional no hicieron el trabajo, no le metieron presión. ¿Qué pasó con esta persona que venía en compañía del presunto ladrón? Bueno, la persona la sacó, la Policía Nacional le dio, o sea, no lo detuvo ni por 72 horas, que es el deber ser para investigarlo. Lo dejó ir para su casa, mantuvo la moto retenida, indicando al policía que podía para ponerle un poquito de presión porque no había nada que hacer. Ya lo hecho estaba hecho, que lamentablemente así, bruscamente que no había autoridad, pues no vi nada. ¿Usted tiene el nombre de esta persona? Sí, claro. Bueno, el nombre se llama Carlos Daniel Gutiérrez San Gregorio, cédula de ciudadanía colombiana 1066283540. Él vive en Álamo 1, barrio de Valle de Parcesal, carrera 30. Sí, carrera 30. ¿Qué excusa le dio él cuando se quedó con usted y vio que la otra persona se había ido? ¿Qué le dijo? Que no, que ya él no lo conocía, que ajá, que le hacía carrera, y una vez se timbró, pues, que él, bueno, no sé, ¿cómo vamos a hacer? Y eso, ¿qué es esto? Llama a la policía. Empezó a llamar y la mamá de él se comprometió en la plaza de Garrobios que tenían que pagar la moto porque él estaba metido, implicado en ese delito. Eso fue lo que pasó. ¿Hasta el momento qué ha pasado con esa moto? ¿Qué ha sabido? Al momento me llamó hace como hora y media aproximada, me dijo, dame la placa de la moto porque yo voy a buscar esa moto porque me la tienen que pagar, me la tienen que sacar. Yo te voy a llevar esa moto. Ya yo le puse por fiscalía, esperaré el proceso de la fiscalía cuáles son las instrucciones que ellos hacen. ¿Tienes fotografías de la motocicleta? Sí, correcto. Fotografía de la persona que lo vino a traer para comprar la moto, no más del ladrón, y foto de la moto, de la que la boxe, pues, la que vino. Y no es el primero que están haciendo. Ya varios han hecho porque fui a la fiscalía y salió un señor también que le estaba sucediendo eso para que ellos tengan también en cuenta lo que está sucediendo, de los que están vendiendo motos. Déjanos la descripción de la motocicleta. La motocicleta es una boxe negra. Ya le voy a indicar la placa. La placa es... Ah, negra con roja. La placa es MKR64F. Con una carcomanía del guasón en su parte frontal, en la parte de adelante. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Servitaxis Valle Móvil. Tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040. O al WhatsApp 311-261-7489. 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos. Se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello, Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad. No te arriesgues. Es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú. Somos todos. Somos todos. En Compasizar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Con Fasesar IPS. Oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilando su presunción. Ahora con Supergiros, te puedes quedar en casa. Descarga nuestra nueva app y obtendrás múltiples servicios. Giros a todo destino. Recargas a todos los operadores. Chance virtual. Consultas y transacciones. Muy fácil. Descarga la aplicación, registra tus datos y empieza ya. Todo en tiempo real. Fácil, práctico y moderno. Todo a un solo clic. Feliz Navidad. Te desea Tortas Negre. Un próspero año nuevo. A toda su gente. Con las Tortas Negre. Vive la alegría. Para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad. Te desea Tortas Negre. Un próspero año nuevo. A toda su gente. Con las Tortas Negre. Vive la alegría. Para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año. Y un feliz año. Te deseamos. En Tortas Negre. Y un feliz año. Y un feliz año. Te deseamos. En Tortas Negre. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblivista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. Este es el momento para amar. Este es el momento para soñar. Compartir en tu familia. Vivir con alegría. Y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año. Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas. Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar. No, 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 no. Ay, no, 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 otra vez no. Ay, no, voy a llegar tarde. No han pasado ni cinco minutos. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. Más de 2.000 atletas se dieron citas en dos competencias de talla nacional que se realizó durante el puente festivo en la capital del Cesar. Ratificando a Valledupar este 2022 como la ciudad deportiva de Colombia, más de 2.000 atletas participaron de dos competencias de talla nacional. La carrera ciclística Fondo Leyenda Vallenata y la primera media maratón Valle del Cacique Upar, disputadas durante el puente festivo en zona urbana y rural. De esta manera, la ciudad de Los Santos Reyes acogió a más de 2.000 personas que hicieron parte activa de ambos certámenes que permiten mantener la capital del Cesar como atractivo turístico, deportivo y cultural. Logrando con ello una excelente dinámica económica con más del 90% de ocupación de los hoteles desde el viernes, con buena recepción en restaurante y sitios de recreación. Asimismo, se reporta la generación de más de 400 empleos directos y más de 1.000 indirectos. Provenientes de Medellín, Montería, Cincelejo, Santa Marta, Cali, Riohacha, Bogotá, Ciénaga, Popayán y otras partes de Colombia, los atletas recorrieron gran parte de nuestra ciudad con excelente participación local, donde la energía estuvo al 100%, superando los límites y el respaldo de los ciudadanos fue fundamental para lograr el objetivo de otras competencias que destacan a Valledupar, entre las ciudades más atractivas de Colombia para este y otros certámenes de gran nivel. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Personal de la seccional de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General, en las últimas horas lograron la captura de una persona señalada del homicidio de un líder social en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. Se trata de Ramón David Arevalo Pérez, alias Moncho, perteneciente al Grupo Delincuencial Organizada Conquistadores de la Sierra Nevada o Pachenca, quien estaría señalado por el crimen de Wilson Cháustre Parada ocurrido en diciembre del 2018 en Pueblo Bello. Con esta captura se envía un mensaje contundente a la comunidad de que no hay crimen que se quede impune, especialmente cuando se trata de un líder social, para lo cual fue creado. Producto de los acuerdos de paz, el cuerpo élite de investigación y para amenazas y homicidios a líderes sociales, indicó la policía. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de las autoridades competente, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y portes de arma de fuego y municiones. La Procuraduría General de la Nación abre investigación contra las alcaldesas de la Jagua de Ibirico, Yarseli Rangel, y el exalcalde de El Paso Cesar, Hidalfo de la Cruz, por presuntas irregularidades en proyectos para la construcción de pavimento, con inversión de los recursos del Sistema General de Regalías, por más de 7 mil millones de pesos. El Ministerio Público investiga también a la jefe de contratación de la Jagua de Ibirico, Karen Lisset Rodríguez Rivera, y al secretario de Infraestructura y Obras, Carlos Miguel Quintero Castro, para la época de los hechos, con el fin de verificar si el funcionario, en ejercicio de sus funciones, a su vez, cumplía funciones de supervisor del contrato que tenía como objeto la planeación, ejecución, supervisión e interventoría del proyecto de construcción de pavimento en concreto rígido y obras complementarias en la calle primera, entre las carreras primera y sexta, y las carreras primera, tercera, quinta y sexta, del corregimiento de La Palmita, jurisdicción del municipio, por un valor de 4 mil 671 mil millones de pesos. A su vez, el ente de control investiga al secretario de Planación del Paso, Alberto Rizo Almanzo, 2016-2019, por presuntas irregularidades en el proyecto para la construcción de pavimento en el barrio Sabana Linda del Corregimiento de La Loma, en el municipio, por valor de más de 2 mil 500 mil millones de pesos, se investigan posibles fallas en la planificación de actividades para la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado, acompañadas de los estudios y diseños pertinentes para su ejecución. Al parecer, en la obra incumplía al plan de mejora suscrito con el Departamento Nacional de Planeación, y además, carecía de los desniveles en andenes para acceso vehicular a garajes de viviendas, de tramos de andenes sin construir, de una inadecuada disposición de materiales de construcción, como losetas, triturado y arena en sitio, entre otros. Dos muertos deja ataque sicarial registrado en el barrio Obregón de Agua Chica. Las víctimas son Yumer Padilla Trillos y Haider Fernando Nieto González. Según la información preliminar, el crimen se registró en la calle 15 entre Carrera 34 y 36 del barrio Obregón de dicho municipio. Los cuerpos fueron inspeccionados por el CTI de la Fiscalía, quienes llevaron los cadáveres al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Agua Chica. La comunidad manifiesta que los hechos sicariales se han convertido en el levantar de cada día, esto pese a los últimos consejos de seguridad realizados con las diferentes autoridades del departamento. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580 80 40 o al WhatsApp 311 261 74 89 302 394 56 48 Síguenos en nuestras redes sociales. Un muerto y cuatro heridos dejó múltiple choque en Curumán y Cesar. La tragedia vial se registró la noche del sábado 15 de octubre en la vía La Mata-San Roque, donde un choque entre un bus, una motocicleta y dos camiones dejó como saldo una persona muerta y cuatro heridas. La víctima fatal del accidente fue identificada por las autoridades como Steven Leonardo Chogo Solano, de 19 años, quien se trasladaba como pasajero de una motocicleta conducida por Fabián Andrés Terán Ríos, quien sufrió una fractura en la pierna izquierda. Es de mencionar que Chogo Solano falleció cuando era atendido en el Hospital Regional Villafañe de Agua Chica. El otro vehículo involucrado fue un bus de transporte público de la empresa Copetran, cuyo conductor de nombre Jacobo Sierra Barón sufrió lesiones en su pierna derecha, además de una pasajera de nacionalidad brasileña identificada como Ángela Robledo, quien fue atendida con una herida abierta en la región frontal. Los otros dos vehículos involucrados son un camión de servicio público de carrocería Furgón, cuyo conductor resultó ileso, además de un camión conducido por José Andrés Galeno Cañas, quien presenta traumatismo en tórax, abdomen y de la pelvis. Todos los lesionados fueron remitidos al Hospital de Agua Chica. De acuerdo al reporte de la policía, la motocicleta involucrada presuntamente intentó adelantar uno de los camiones, invadiendo el carril del sentido contrario, por lo que uno de los camiones perdió el control y al tratar de esquivarlo, impactó al bus de transporte público y el otro vehículo de carga pesada. ¡Suscríbete a tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto! ¡El próximo millonario puede ser tú! ¡Para Giros! ¡Cuando hay Supergiros! ¡Colaborador autorizado! Estás viendo Canal el canal de nuestra gente Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones ¡Ah! Y para los niños también y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel Comunicación sin límites Tu Médico Amigo Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud Tu Médico Amigo Te previene enfermedades Vigila tu entorno para disminuir riesgos Protege tu estado emocional Supervisa tu productividad Inscríbete Teléfono fijo 580-8297 Celular 304-270-7416 Dirección Diagonal 16 Número 1510 Centro Comercial Valle Centro Local 25 Tu Médico Amigo Plan Vial Impulsando el desarrollo y el cesar Del urbano a lo rural Trae consigo beneficios En cuanto a movilidad Este 18, 19 y 20 de octubre al cesar le van a sobrar vías con la construcción de 327 kilómetros gracias al Plan Vial Departamental En el gobierno del cesar lo hacemos mejor En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín contáctanos al 316-666-1017 Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia pilas que llega otro buen programa a CNC Televisión Valledupar se llama Así Nace Un Municipio a partir del próximo lunes inmediatamente termine Candela Viva tendremos Así Nace Un Municipio desde La Loma no te lo pierdas anda tengo que lavar la alberca eliminar las llantas los inservibles y también tengo que cambiar el agua de los floreros pilas el dengue mata con esas acciones eliminas los criaderos del mosquito y evitas contagiarte o morir por dentro puntos contra el dengue Alcaldía de Valledupar en orden te presento la bandeja paisa aquí en el mesón de Alejo se encuentra ubicada en el centro de la ciudad diagonal a Tierra Santa medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa la bandeja paisa llega su respectivo chicharrón arepa chorizo su carne molida su tajada su huevo su frijol y su respectivo aguacate siendo sincero esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa responde esta pregunta ¿te darías para comer esta bandeja paisa? whatsapp 302-342-3615 calle 17 número 7A-69 acompáñanos a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Universidad Popular del Cesar vigencia 2021 jueves 20 de octubre 9 de la mañana auditorio Jaime Molina de la sede de Bellas Artes ingresa a www.unicesar.edu.co vínculo rendición de cuentas y participa dirigenciando el formulario trabajamos por el resurgir de la UPC en el municipio de Aguachica Cesar hirieron a una mujer con arma traumática por robarle una motocicleta el hecho ocurrió la noche lunes festivo en el sector conocido como el Cerro de los Chivos por donde transitaba la mujer que por miedo a represalias prefirió ocultar su nombre la mujer presuntamente se dirigía hacia su casa conduciendo una motocicleta y se vio sorprendida por unos delincuentes motorizados quienes la intimidaron con arma traumática para que entregara su vehículo la víctima al oponerse recibió un disparo resultando lesionada en la espalda los ladrones tras disparar huyeron del lugar a bordo de la motocicleta que lo hurtaron un hombre fue herido de un disparo a la altura de la cabeza en el barrio San Antonio de Valledupar según el reporte de las autoridades minutos antes había hurtado una motocicleta de acuerdo a la información de las autoridades se trata de una persona de 30 años que vestía pantaloneta blanca y suéter de rayas blancas con azul y quien fue encontrado tirado en la diagonal 20C número 447 del barrio San Antonio de Valledupar en el informe la policía indicó que el herido al parecer minutos antes había hurtado una motocicleta siendo luego abordado por unos sujetos quienes le disparan y huyen del lugar tras el hecho el hombre fue trasladado a la clínica Santa Isabel en donde permanece bajo pronóstico reservado la víctima presenta una herida producida con arma de fuego con orificio de entrada sin salida a la altura de la cabeza ay pero está vivo llámame a una ambulancia ya la llamaron ya la llamaron te presento la bandeja paisa aquí en el mesón de Alejo se encuentra ubicada en el centro de la ciudad diagonal a Tierra Santa medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa la bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón arepa chorizo su carne molida su tajada su huevo su frijol y su respectivo aguacate siendo sincero esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa responde esta pregunta ¿te darías para comer esta bandeja paisa? whatsapp 302-342-3615 calle 17 número 7A-69 por medio de un tatuaje sería identificado el cuerpo hallado en avanzado estado de descomposición en la vía Las Marías de Aguachica el cuerpo que fue hallado el sábado 15 de octubre en la vía Las Marías por habitantes de la zona quienes dieron aviso a las autoridades y procedieron a la inspección del cadáver que fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica se trataría de Justin Díaz Vergel conocido como Thalía natural del municipio de La Gloria y quien hacía parte de la comunidad LGTBI es de mencionar que un tatuaje que tiene el cuerpo de la víctima fue el primer indicio para dar con su identidad familiares de la mujer se encuentran desconsolados y manifiestan desconocer las razones por las que habrían acabado con la vida de Díaz Tu Médico Amigo Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud Tu Médico Amigo te previene enfermedades vigila tu entorno para disminuir riesgos protege tu estado emocional supervisa tu productividad inscríbete teléfono fijo 580-8297 celular 304-270-7416 dirección diagonal 16 número 1510 centro comercial vallecentro local 25 Tu Médico Amigo La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a seis exgerentes de empresas de servicios públicos de los municipios del Paso y Bosconia La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a seis exgerentes de empresas de servicios públicos del Paso y Bosconia en el Cesar por presuntamente omitir el pago de energía por más de 12 mil millones de pesos entre el 2017 y 2019 que debían cancelar a la empresa electrificadora del Caribe Los gerentes investigados son Lina Marcela Martínez Galindo Felipe Andrés Camaño Cuadros y Alfredo Manjarres Camacho quienes ocuparon en ese cargo en la empresa de servicios públicos del Paso en Paso ESP y Gabriel Alfonso Jiménez Doiberg Rojano Azuero y Reinaldo José Romero Olaya en Empobosconia ESP Al parecer los exfuncionarios habrían omitido presupuestar y apropiar los recursos necesarios para el pago de servicios públicos y específicamente para el pago del servicio de energía en el caso del Paso por una cifra de alrededor de 8 mil 700 mil millones de pesos y en Bosconia la suma ascendía a 3 mil 785 mil millones de pesos de esta manera la Procuraduría determina si la conducta de los funcionarios es constitutiva de falta disciplinaria y establecerse hay un perjuicio y responsabilidad de la Procuraduría de la Procuraduría y establecerse de la Procuraduría de la Procuraduría